¿Y tú qué me ves, Samira? Le respetó. Párate recta, que no estás en una fiesta. Intenta demostrar siempre un poco de glamour, aunque no lo tengas. Le retó. Necesitaba desquitarse con alguien. No han cambiado, no han cambiado en nada, comentó para sus adentros. En la sala de los jóvenes, junto a la tía abuela y la señora Ligan, tuvieron una reunión, donde fueron felicitados nuevamente por sus logros estudiantiles. Bien, está de más decirles que durante el curso anterior me hicieron sentir orgullosa. Espero, de corazón, que ese buen desempeño se mantenga durante todo ese año electivo. Ahora, ¿por qué no me cuentan algo de sus vidas? ¿Qué tal les va, y cierto? Casi lo olvido. ¿Cómo es eso de que se suscitó una pelea entre ustedes? George recibió una notificación de algo por el estilo. Quiso saber intrigada a la tía abuela, quien por estar ocupada en sus asuntos de negocios, casi no había tenido tiempo de percatarse de las noticias estudiantiles de los jóvenes, delegando para ese oficio a George. Los chicos se miraron entre sí algo incómodos. Si bien el ambiente entre ellos se volvía tenso cuando Neil o Elisa estaban cerca, habían hablado previamente con George, pidiéndole de favor que les encubriera el secreto, ya que no querían darle un gran disgusto a la tía abuela que podría afectar su salud o terminar por perturbar de nuevo la relación entre Anthony y Candy. Como los estimaba, había aceptado, pero estaba al tanto del asunto en su totalidad. Y lo más tenía a todos bien vigilados, en especial a Neil, a quien tenía en capilla, y por el que desde ya había desarrollado antipatía. Oh no, no fue nada tía abuela, solo unas pequeñas desavenencias, discusiones juveniles, se apresuró a explicar a Steele. La tía abuela lo miró con censura, pero al considerar que él lo estaba diciendo, en quien confiaba plenamente por creerlo el más responsable y sensato de todos, aparte de ser el mayor, decidió aceptarlo expuesto y no preguntó más. Todos respiraron aliviados, aunque no por eso el ambiente hostil entre ellos disminuyó. A casi nadie le caía bien los hermanos Ligan, pero en especial a Anthony, que no soportaba verlos ni en pintura. Neil, quien era el principal objeto de odio del rubio, se sentía nervioso e intentaba no mirar a nadie, esperando que la reunión acabara consciente de que, si el poder de las miradas matase, él desgraciadamente estaría bajo siete metros de tierra. Él también tuvo que permanecer cabizbaja todo el rato sin poder sostenerle la mirada a Anthony, y no porque la intimidara como a su hermano, sino porque la confundía estar cerca de él, ya que no entendía cómo incluso después de que le había ofendido de aquella forma tan vergonzosa, aún pudiese seguir queriéndolo. A menudo se decía que quizás lo que necesitaba era arrancarse el corazón. Candy, por otro lado, también se sentía afectada, porque sabía que todos esos problemas se debían a ella. También quería que la reunión acabara para salir corriendo de allí. Pero Anthony, a su lado, en algún momento leyó su mirada de angustia y amoroso, como en todo momento era con ella, le tomó la mano suavemente para hacerla sentir segura. Entonces Candy sintió que pasara lo que pasara, él extendía sus alas de protección sobre ella y olvidó cualquier sinsabor sintiéndose amada. La tía abuela empezó a llamarlos uno por uno. Primero llamó a Anthony, el líder de todos, a quien felicitó por su excelente desempeño de capitán del equipo de fútbol y le pidió que se cuidara la salud porque estaba orgullosa de su desempeño deportivo. Le obsequió entonces un regalo redondo que, al abrirlo, Anthony perplejo descubrió que era un balón autografiado. Es el balón usado en la final de los Juegos Olímpicos de 1908, exclamó refiriéndose al objeto que era como una reliquia. Llegué con él, la selección de Inglaterra había obtenido su primera medalla de oro en el fútbol. No lo puedo creer. Gracias, tía abuela. Eres lo máximo, agregó emocionado sin contenerse para abrazarla. Oh, no es nada, te lo mereces, respondió la matriarca, quien adoraba los gestos de cariño de su nieto favorito. Anthony volvió a sentarse en el sofá, junto a sus primos, quienes querían ver curiosos el regalo, y en un momento de alegría empezó a hacerles una pequeña demostración de sus habilidades, sosteniendo el balón con la cabeza y cabeceando sin dejarlo caer. A esas alturas, estaba completamente repuesto y había vuelto a ser el mismo, el mismo joven vigoroso de siempre. Los muchachos empezaron a animarlo, pero la tía abuela, que se había distraído unos momentos conversando con Teresa Ligan, se asustó pensando en que podían romper algunos de sus adornos valiosos de la dinastía Min. Así que, enseguida, objeto. Anthony, querido, por favor, te agradecería si continúas con tus ápiles demostraciones en el jardín. Anthony, sonriendo y feliz como un niño con un juguete nuevo, obedeció. Para esto, había notado algunas cabecitas curiosas asomarse en la puerta entreabierta de la sala. Eran los hijitos de las mucamas quienes sabían de la presencia del balón memorable en la casa. ¿Ya se lo entregó? Sí, ya lo ha abierto. Le oyó murmurar en voz baja, y por eso mismo, como premio a sus expectativas, decidió salir a jugar con ellos. Mientras tanto, la tía abuela seguía llamando a los demás para entregar los regalos. Candy estuvo pendiente a través de la ventana de la salida de Anthony salir al jardín. Y le enterneció el verlo rodeado por los niños, aún con el suelo mojado por las últimas lluvias y el lodo incomodando las cosas. Las habilidades de Anthony para el fútbol seguían siendo magníficas. Se notaba plenamente que ya estaba recuperando de su lección. ¿De su lección? No. De su lesión. ¿Cómo la ven? Sin embargo, había optado por no regresar al equipo del colegio para concentrarse más en sus estudios, puesto que, al igual que sus primos, desde ya quería empezar a prepararse para la universidad. Entre tanto, la tía abuela entregó a Styr un catalejo del siglo pasado que el inventor le maravilló. Un juego de finas corbatas de distintas tonalidades a Archie, quien apreció bastante el regalo, ya que, hacia poco había adquirido nuevos ternos formales para salir con Annie, mientras que Elisa recibió en su lugar una caja llena de accesorios lujosos para el cabello que le fascinaron. Y Neil, a su vez, un libro bestseller sobre psicología adolescente que lo decepcionó, pero igual agradeció, aprovechando el momento para retirarse de una vez a una de las habitaciones a descansar. Finalmente, Candy, que aún seguía observando a Anthony, distraía cuando la tía abuela le llamó. Recibió al final un delicado chal de seda color rosa con un fino bordado en sus extremos de una reconocida casa francesa. «Lucirás maravillosa», le dijo Styr, parándose al lado de ella una vez que ésta había agradecido y se lo estaba poniendo sobre su vestido. Blanco, de florecitas rojas y rosadas, con el que por casualidad hacía juego. Elisa, aunque su regalo era el más bonito, que el de ella sintió envidia. «Pero sí le queda horrible», se atrevió a criticar sin consideración alguna. Candy, que estaba acostumbrada a sus desplantes, intentó hacerle caso omiso. No vale la pena. A Styr no le hizo para nada gracia al comentario y expresó su opinión. «Elisa, a esas alturas deberías saber que la belleza es más importante. La belleza más importante es la que se lleva en el corazón. Y qué lástima nos da que tú no la tengas, primita». «Es cierto. Nadie te pidió tu opinión, Elisa». Se adelantó también a Archie defendiendo a Candy. Y luego se volteó hacia la aludida. «No es cierto, gatita. Luz es hermosa», añadió para que no se sintiera mal. «Gatita. Miau. Gatita. Miau. Ustedes están mal de la cabeza», argumentó Elisa, riéndose con burla y se levantó para ir hacia donde estaban su madre y la tía abuela, quienes, por suerte, no se percataron de la discusión. Candy, por su parte, no se dejó afectar. No le importaban en lo más mínimo sus opiniones maliciosas. Ya se había acostumbrado a convivir con ellas, además se sentía maravillada con el regalo. Y no pensaba dejar de usarlo. «No se preocupen, chicos. Si hubiese querido dejarme afectar por los comentarios de Elisa, ya lo habría hecho hace mucho tiempo», expresó con su alma alegre y una sonrisa. «Nos parece muy bien, Khan», indicaron sus primos chocándole la mano. Más en eso escucharon a la señora Ligan comentar algo, levantando a propósito la voz. «Es cierto, tía querida. Elisa está saliendo con un futuro duque. Para todos en la familia fue una sorpresa, pero al final aceptamos la relación. Sé de buenas fuentes que el joven Grantchester es un buen chico». Los hermanos Corwell tuvieron que contener la risa y las expresiones de burla. Notaban que en verdad la señora Ligan estaba mal informada, pero a Candy no le causó gracia en el asunto. En lo absoluto, se daba cuenta de que los Ligan habían aceptado a Terry al enterarse de su título de nobleza y de la fortuna que poseía dejando de lado su pasado oscuro. Le pareció algo vil para Terry, porque intuía dentro de su corazón que Elisa no lo quería de verdad. «Pues si es así, bienvenido será la familia», expresó la matriarca, dando el consentimiento a la relación. «Oh, gracias, tía. Muchas gracias», exclamó Elisa con las mejillas arreboladas fingiendo candidez, y la abrazó. «Creo que tengo ganas de conocer a ese joven», comentó la tía abuela a la señora Ligan. «Y lo conocerá muy pronto, querida tía. Ahora, Elisa, prepárate porque saldremos de compras. Debes estar hermosa para tu duque», le dijo Teresa a su hija. A Candy no le gustaba enterarse de las cosas de Terry y Elisa, pero así quería evitarlo. Tarde o temprano alguien las terminaba mencionando, porque inevitablemente eran parte de su diario vivir, solo le faltaba acostumbrarse a ello. Volteándose a mirar hacia la ventana, Candy meditó en aquella, en que ella tenía su propia historia mágica, aunque su testaruda y madurez a veces no se lo dejara ver con claridad, como si lo hubiese llamado con el pensamiento. Anthony, que se divertía fuera jugando con los pequeños, se detuvo para mirar hacia donde ella estaba. Sus almas, como desde un inicio, se conectaban como por una fuerza magnética que siempre necesitaba que el uno estuviese cerca del otro. Él con sus cabellos dorados que brillaban con el sol, su rostro y su figura de ángel guerrero, y esa mirada azul por la que ella siempre se embelezaba. Era su perdición. Para Candy, su propio corazón le gritaba que era suya. A Anthony, levantándose la gorra galantemente como saludo, le hizo una seña con la manito para que saliera a jugar con él, a lo que Candy aceptó asintiendo, emocionada enseguida, sin decir nada al ver que sus primos y el resto de los presentes estaban ensimismados en sus conversaciones, se apresuró a los jardines, dispuesta a dar un buen juego en el pequeño partido que se estaba llevando a cabo. Ya estaba harta de la aburrida reunión que le recordaba a las antiguas tertulias obligadas a las que tenía que asistir en Lidwood, y de tantas conversaciones banales quería divertirse, sin embargo, cuando iba corriendo por el pasillo oscuro que llevaba a la salida, notó asombrada que los pequeños iban ingresando en grupo, conversando tranquilamente entre ellos mientras llevaban el balón consigo, y algunos iban dando saltitos. Candy se extrañó, pero al salir se encontró Anthony esperando la paciente cerca de la puerta. Tenía los brazos cruzados y sonreía mientras la veía acercarse. Ese día llevaba pues un abrigo negro que le hacía lucir más corpulento y atractivo. También pudo notar que estaba más alto. Candy sonrió en cuando estuvo frente de él sin entender por qué. Por qué había decidido terminar de pronto el juego, pero Anthony en respuesta solo le ofreció la mano. Lo había visto morderse un segundo ante los labios de forma traviesa. Era un gesto adorable, que ella consideraba muy sexy y tentador, pero siempre lo había reservado para ella. Tomó emocionada de su mano y entonces Anthony, divertido, echó a correr, llevándola consigo, adentrándola en los jardines. —¡Ah! ¿A dónde vamos? —gritó ella, riendo. —¡Ya verás! ¡Es una sorpresa! —contestó él. Siguieron corriendo colina abajo. Los jardines eran extensos. Pasaron por una avenida romántica de setos que ya pronto estarían cubiertos de escarcha. Después de las primeras nevadas, pero no se detuvieron, aún en medio de la excitación de la corrida y la emoción que llevaba en el pecho, Candy podía apreciar el aroma a pino y eucalipto que se cernía en el ambiente refrescando sus pulmones. Dieron una vuelta al final de la avenida y tomaron un pequeño camino que conducía a un pequeño parque, apartado de la mansión, escondida entre arbustos. Dichos arbustos parecían pequeños al principio, pero luego, de forma súbita y para sorpresa, de los que se aventuraban a ingresar por allí, se transformaban en grandes paredes de una simetría casi perfecta, cuya única explicación es que hubieron sido hechas por el hombre. Ambos, siguiendo los senderos entre éstas, dieron vueltas y doblaron esquinas hasta que ella, descubriendo el significado de aquellos curiosos caminos estrechos que proferían un ambiente fantástico, se detuvo. Es un laberinto, comprendió. Es increíble. Amigos, amigas, chicos y chicos, tengan un hermoso día, un día maravilloso. Yo les he prometido cantidad de cosas. Te he prometido, tururú, como has querido, yo te supe dar. Pero, sí, ahora les voy a prometer una palabra de varón. Vamos a darle duro a la historia de A Través de la Vida de Candy Candy, ¿cómo la ven? Pero por favor apoyen, dejen bonitos comentarios, muchos likes. Y los videos que tengo por ahí, pues también mírenlos. O sea, no se les cae nada. No lo tomen a mal. Ja, ja, ja. Y si Dios quiere, ya mañana me pongo las pilas, nos ponemos juiciosos y leamos duro la historia, como la ven. Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.